Seguimos tirando la otra Cimbrisa en el Dilliza A veces venimos de noche con las cimbras también es bueno en la noche Por aquí, por esta zona, a veces le hemos tirado a las 12 de la noche A las 11 y así es bueno Algunos de los que han pescado así con estas cimbras A veces de dos, nosotros también cuando andamos solo dos Solo uno toca ir allá y el otro acá en el motor Pero así sentimos que nos abunda más A veces las dos canastas las tiramos en 35 minutos En 40 minutos, dependiendo de la carnada y de la precisión que llevemos Esta carnada que vamos tirando ahorita no puede estar en bocadalas No hombre, esta no puede estar ño rana La almaseca, ahora las hojillas no se digan nada lo único que es la maseca es cipuia bueno cuando yo era joven pues antes cuando yo tiraba ahora estoy viejito ya atrás, ya para los trotes ya no estoy ya no porque cuando yo era joven por aquí también se ven caer unas chuladas de mantarraya quizás es la zona que tira mantarraya más grande pero monstruos monstruos de la laguna azul ya estuvo ya estuvo señor rana el aviso el aviso señor rana dale dale bueno pues ya terminamos la tirada la tirada la tirada falta lo mejor la levantada la levantada vamos a ver ahorita un cafecito la vemos la lancha por ahí les tiró el pach de güey del tumbo ¿cómo está el mar? ¿ah? allá 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 o dale ahí pues dale ahí que coman lo que está bien hay más los tiborones así es que bueno ahorita vamos a lavar la lancha vamos a echarnos una dormidita no dormidita no todavía tenemos que ir a levantar la red no a tomar ¿ah? ¿dónde es lejilla? ¿lejilla? bien allá andan el cumbo dámela bien señor rana por ahí les tiré el pach de güey del tumbo y pues vamos a ir a tomarle un cafecito esperamos un momento y a ver qué qué cae en la levantadita por señor rana póngale sabor pues señor rana ya te lo vamos a grabar aquí para que lo vean allá lo que anda haciendo aquí no viene a pescar a tomar cafecito vamos así es y pues ahorita se llegó la hora de descansar se llegó la hora de de descansar de dormir unas dos horas no ahorita solo vamos a tomar un café y y vamos a a levantar las redes así es que amigo gracias por haber visto este video le agradecemos no olvide compartirlo dejar su like su comentario suscribirse a al canal así es señor rana con solo el hecho de amanecer bien somos bendecidos ya gran bendición y pues ya para finalizar el video quería saludar a un amigo que se llama Alfidio Solano del CID él era un seguidor de rescate y pesca lastimosamente ya no está con nosotros creo que fue una víctima más del COVID según me dijo su hijo José así es que que en paz descanse que Dios lo tenga ya en su en su gloria saludos ahí a su hijo y a toda su familia creo que él veía casi todos los videos así es que le mandamos un fuerte abrazo a la familia y saludos José así que bendiciones también a toda su familia viejo y gracias ahí por el apoyo por ver los videos así es que amigos nos vemos hasta en un próximo video muchachos algo que ustedes quieran decir por allí agradecerle yo a los amigos que nos apoyan viendo los videos compartiendo dejando su like y que no bendiciones y que no los dejen de ver o si ahí es atorado hasta con su semitón no le alcanzó a dar fin no le alcanzó a dar fin pero cómese ahí está la trituradora que onda aquí dijo y que andan no hombre que toque vayas o se han enrollado no hombre guachá guachá como le hace ahí mira como le burbuja ahí arriba y como le está de rojito no me si están los ojos le sacado allí a esas personas que dicen que que son biólogos marinos que ven el canal de rescate y pesca que nos hagan su comentario que están haciendo estos caballos porque allí los hallamos y los echamos un guacalito a un achicador para que terminaran de revivir para dejarlos ir salieron en las redes y los vemos que están ahí amarrados andan que onda ahí que onda ahí amarrados andan los caballitos así es que pues ya ahorita ya vamos a levantar las redes después de eso vamos a ir a levantar las simbras y les vamos a dejar les vamos a mostrar lo que se saque ahorita ya levantamos un lance quiero ver ahí 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 tiene el chute un gui anda no hombre enrollado anda anda guacha guacha enseñalos bien enseñalos bien que ahí ande se mueve pero porque uno es amarillo y el otro no hombre que quizás peleando andan vos que onda es ahí yo me imagino que uno es la hembrita porque mira esta es más chiquita ahí tiene la pancita ahí mira mira aborcando echalos hacia el lago a ver que no hombre aborcando se andaban matando se andaban como ese está más grande que el otro también lo andaban matando fíjate como ya revivió pero mira a ver cabal a lo va buscando es que este amarillo es el pelionero bien dicen que los más chiquitos son los más pelioneros no hombre yo digo que ese cafecito es la hembra bien dicen que entre más chiquito más tóxico mira como mueve la letilla saca la otra vemos ya se quedó el solo pero fíjate aquel nada más mira este nada menos chiquitillo te alcanzan a la chica es grande mira mira como que onda es allí lo que usted nunca había visto pelea de caballos ya ve a la cola le echa no pero fíjate que ahí se quedan ya tranquilitos por eso te digo que ellos es que frío tiene así que si usted no conocía a lo que a esto se le llama caballitos de mar caballitos nosotros les dejemos caballitos de mar por otro país no sé cómo les dicen es igual que la solitaria que tiene que con la mano chiquitillo 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 no hombre es que como dendió ya andaban salieron ya en las redes moribundos mira ahorita ya andan con todos los poderes mira como lo abrazo ahí bueno así es que hay que dejarlos ir ya ya revivieron bien así es que amigos pendientes del vídeo vamos a mostrarles cuando vamos levantando la simbra bueno pues así como les habíamos dicho pues ya echamos las redes ya ahora estamos aquí en la levantada de la simbra empezamos ven ahí está ya el el señor rana ya agarrando la la pista con el señor puro es la bandera la que va hacia la ancla ya va jalando el fondo ahí tiene la bandera el puro y ahí lleva el fondo el señor rana así que vamos a ver amigos que es lo que sale la idea es pues matar un par de tacazontes o algo ahí unos pargos cualquier cosa ya la despegaste así así es que pendientes porque esto va a estar bueno bien 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 ¡Gracias!